La cara de los jugadores cuando terminó el partido, entraron al vestuario era de bronca de que se podía haber conseguido algo mejor, pero bueno, tranquilo, tranquilo. Me parece que el desarrollo en general del partido fue en el primer tiempo bastante parejo, después en el segundo tiempo creo que empezamos a ganar espacio y terreno, un equipo que quería y el otro que intentaba con pelotazos jugarnos de contra. Tuvimos algunas situaciones, pero bueno, una cancha difícil, terreno pesado, nos costó un poquito y bueno, nada, hay que estar tranquilo, sumamos un punto, así que a pensar en lo que se viene el domingo. Llegamos bien hasta tres cuartos de campo, un poquito fuera hasta los últimos 20 metros llegamos bien y nos faltó un poquito de frescura para hacer un poquito más de daño. Leo no venía jugando hace mucho, entró algunos minutos en el último partido de Independiente y es normal que por ahí le falte un poco de fútbol, de ritmo, el equipo viene jugando con mucha continuidad, entonces yo lo vi bastante bien, se acomodó en una zona donde había mucha gente, donde había muchas piernas y por momentos lo hizo bastante bien. Para rescatar y destaco el carácter del equipo, porque ya van dos veces que nos hacen, que nos convierten en un gol y rápidamente el equipo se repone y otra vez vuelve a tomar la rienda del partido. Yo creo que para ganarnos van a necesitar golpearnos varias veces, porque el equipo muestra carácter ante esas situaciones. Nos gusta ganar, entonces cuando empatás, un empate, si bien nos queda un sabor amargo, porque a este equipo le gusta ganar, pero es normal, o sea, lo bueno cuando no puede ganar, tampoco perderlo. Entonces la sensación de amargura es un momento, pero a partir de ahora ya los jugadores saben que en una cancha complicada, después de la buena reacción que tuvieron, no se pudo ganar, sumamos un punto y bueno, le sumamos un punto más a los de atrás. Cómodo, cómodo, la verdad que terminé bien en lo físico y bueno, tratando de ayudar al grupo en el momento en el cual están. Y nada, esto va a ir siguiendo creciendo a continuación de que uno sube partidos, pero me sentí cómodo. Teníamos en nuestra mano la posibilidad de alejarnos seis y que realmente los que están abajo entren a desconfiar un poco más. Ahora sumamos de a unos, quedamos a cuatro, jugamos contra el rival que está abajo nuestro ahora el fin de semana. Yo creo que estos puntos a lo largo del torneo, cuando los volvías a ganar el otro partido, son los que hacés referencia en positivo. Desde España se conoce de vos, vivieras ir, entre otros, junto con Leo Franco aquí de la Argentina, a declarar por un partido de la temporada del Zaragoza 2010-2011. Primero, ¿cómo te enteraste de esto? Segundo, si tenés que ir a declarar a horas antes del Superclásico, ¿cómo sentís que esta situación a vos se te puede resolver? Me enteré por Emiliano, digo, la verdad, no estaba del tanto de nada, ni me comunicaron, y la verdad que me gustaría, si es así, saber un poco más de lo que viene, porque bueno, porque realmente si es ir a declarar hay que saber de qué se trata, pero no, no creo porque no tengo nada que me haya llegado. ¿A vos no te llegó ninguna notificación, ni de Zaragoza, ni de Justicia Española Deportiva? No, ni del mismo club a River no ha llegado nada, así que no, la verdad que es incómodo, porque bueno, porque te agarran una situación en la cual uno está trabajando, y no se sabe de lo que viene, por qué, entonces bueno, quisiera uno saber que lo que me dijo Emiliano, se trata de un partido de fútbol en los cuales competimos 22, y bueno, se habla siempre de en general.